Hoy aquí con el más profundo sentir en el tecido por esto del Hotel Zaratoa. Y hoy nuestra patria se viste completamente de luto. Y debemos estar todos los cubanos unidos. El pueblo que es nuestra patria. Y dejar de estar defendiendo al surdo y de la ignominia y de la habileza de confundir patria con uno u otro gobierno. Ni la esclavitud, el exilio y el destierro con libertad. El pueblo es tu patria. Entiéndase pueblo todos los cubanos. La patria a nosotros no nos debe nada, sino que absolutamente nosotros como cubanos, todos a ellas nos debemos. La patria es ara y no puede estar. Somos todos los cubanos que queremos para nosotros. La nueva Cuba, que es la nueva nación cubana, que es precisamente la nación que no tenemos como lo soñó nuestro apóstol José Martí, con todos y para el bien de todos. Más allá del signo político. Más allá, porque cómo vamos a hablar de democracia. Y cómo vamos a hablar de libertad de expresión. Y que se joda aquel que no piense como yo. En nuestra unidad, que es la que profesamos, la unidad es nuestra bandera, que es la razón de nuestra nación. El obviar y no conocer. La razón de nuestra nación, que es nuestra bandera, es lo que nos divide. Y si nos dividimos como pueblo, entonces lógicamente nos vamos a odiar, porque somos dos bandos que estamos sencillamente defendiendo lo mismo. La madre universal, la patria, pero que no la entendemos y no la conocemos. Dos bandos que defendemos lo mismo que es la patria. Entonces nos encontramos con que se sigue el lema, patria y vida, pero sin saber qué cosa es patria y sin saber qué cosa es vida. Porque eso es precisamente la muerte, es la ausencia de patria. La ausencia de patria es la esclavitud, el exilio y el destierro, confundidos con libertad. Entonces se hacen monumentos. Y monumentos a la vileza. Y monumentos a la ignominia. Y monumentos a la desfachatez. Y monumentos a la falta de decoro y a la falta de vergüenza. Como hoy tenemos un monumento en los Grammys, que es precisamente nuestra bandera, la razón de la nación, arrastrada por el piso. Y sin embargo la ven mucho. Como un triunfo y como una gloria. Como que es una forma de combatir y una victoria contra la propia tiranía que los hace cómplices y parte de la propia tiranía que dicen defender y que dicen combatir. Porque los agentes más grandes de la tiranía son precisamente eso. Miedo e ignorancia. Y la externa defensa del surdo. Y hoy estando aquí, tranquilo, en el monumento memorial Lincoln, donde en el ayer pronunció su discurso Martin Luther King, aquel famoso discurso que decía, yo tuve un sueño y el sueño no era más que el sueño no era más nuestro. Que es la construcción, el sueño que tenemos nosotros como cubanos, que es la construcción de la nación que no tenemos. Todos unidos. Todos unidos como cubanos. No importa como piense nadie, no importa como piense este, no importa como piense aquel. Somos sencillamente cubanos unidos en el denominador común, que es nuestra bandera. Y mi bandera es la misma que la tuya. Y nuestra bandera, la bandera, es la que debe unirnos. Lleve al pueblo a la bandera, se acaba la tiranía. Lleve al ejército a la bandera, se acaba la tiranía. Lleve al pueblo a la razón, se acaba la tiranía. Porque la tiranía no es más que la ausencia, que es más que la ignorancia. Y no es más que la ausencia de razón. Y nosotros hoy, con el luto que nos embarga, a todos los cubanos, con esa nación que hoy tenemos, esa nación que no está dividida, esa nación que está deshecha, porque dividida sería que una parte del pueblo quisiera un gobierno, y la otra parte del pueblo quisiera otro gobierno. Pero hoy, gran parte de nuestro pueblo, una gran parte, vive en otra soberanía, y en otros contratos sociales. Entonces nuestra nación, esa nación nuestra, está deshecha. Y hoy tenemos la posibilidad de todos unidos, porque el camino, el camino hacia lo imposible, comienza dando el primer paso hacia lo posible. El paso de unirnos todos como cubanos, por el bien a la patria. El pueblo que es tu patria, como diría nuestro apóstol José Martí, en Ardala. La construcción de la nación que no tenemos con todos y para el bien de todos. Y hoy podemos dar ese primer paso, sencillamente todos unidos, más allá de ideología, en la unidad, de ayudar a nuestros todos queridos hermanos cubanos, que sea el Zaratoa, y ayudar en esa causa. Y hoy tenemos ahí a nuestros queridos hermanos, Erick Concepción, que va mañana para Cuba, y pueden ir a su perfil. Erick Concepción, Cukiti, y pueden ir para su perfil. Y ahí él está, buscando todo el apoyo de la comunidad cubana para viajar mañana para Cuba, con ese mensaje de patria, con ese mensaje de amor, con ese mensaje de cubanía, con ese mensaje que somos el mismo pueblo que no es cubano de afuera ni de adentro, sino sencillamente cubano, que queremos nuestra patria. Por supuesto, que nuestra patria, libre, próspera, soberana, y queremos nuestra patria con todos y para el bien de todos, como lo soñó nuestro apóstol José Martín. Muchas bendiciones para todos los queridos hermanos, y desde aquí, expresando el dolor realmente por lo que ocurrió a él. Y eso va más allá de cuestiones políticas, de antagonismos y confrontaciones ideológicas. ¿Por qué? Entonces podríamos decir que el puente que se cayó en la calle 8, encima del tráfico, que fue horroroso, entonces era por una cuestión de comunismo, o de socialismo, o por una cuestión política, y se cayó el puente en el país más poderoso del mundo, que es los Estados Unidos, arrasando, o podríamos decir que el incendio y la explosión que hubo ayer en España, entonces era una cuestión, sin embargo, no pasó más allá de ser una noticia local, no pasa más allá de ser una noticia local y nadie se entera de la misma explosión con características similares que hubo ayer en España. Entonces no podemos decir que la explosión en España es una cuestión de comunismo, o sencillamente ser el edificio que se desplomó, edificio de lujo como todos sabemos, en el Subfai, ahí en 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 Miami Beach. Entonces esto no es una cuestión ideológica, no es una cuestión política, es una cuestión que sencillamente nosotros como cubanos tenemos que estar unidos, unidos en el denominador común que es el amor a la patria, el amor al terruño, y estar unidos como sencillamente lo que somos como cubanos para estar de una vez y por todas orgullosos de ese gentilicio que muchas veces lo que da es pena y da vergüenza y tú ves a los cubanos escondiendo el pasaporte como si fuera el pasapena, el pasaporte azul porque han perdido el orgullo de gentilicio y los cubanos viendo a cualquier parte del mundo y cambiando el acento porque han perdido el orgullo de gentilicio, el pueblo que es nuestra patria, los cubanos todos unidos, hagamos de una vez y por todas patria, hagamos patria para construir de una vez y por todas esa nueva nación que no es más que la nación que no tenemos. Siempre activo, siempre verde, nos chivellamos pronto. Amén.